Viva Venezuela, mi patria querida, y en la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Aquí están las grandes brigadas que van a rehabilitar lo que tengamos que rehabilitar en beneficio del pueblo venezolano y en especial del pueblo del Pueblo. Es el accionar que ha indicado nuestro presidente para seguir en medio de la adversidad atendiendo al pueblo venezolano. Así que hoy las banderas tienen que levantarse con mucha fuerza porque son las banderas de la victoria, son las banderas de la lucha, que junto a nuestra juventud revolucionaria, junto a los educadores, junto al personal de salud, junto a cada uno de los hombres y mujeres que creemos y seguimos creyendo en la revolución de Chávez, en la revolución humanista, pues estoy segura que vamos a seguir venciendo. ¡Que vivan las bricomiles! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que vivan los proyectos! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que vivan las ruedas! ¡Si se viva el presidente Nicolás Maduro zaño! Gracias.